¡Suscríbete al canal! 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 los siguientes, Gundam Alex, Helgob Early Production, Gundam EZ-8, Sakudus Tipo S, Blue Destiny Utilidad 2, Goof Custom, At-Guy, GM Cannon, Sakuno Commander Type y Gun Tank. Todas las unidades que nombré son de Level 1. El día 5 del 8 recibiremos ayuda para los Model Suites que están en nuestro hangar. Recibiremos 200 tickets de mejora tanto de plata como de bronce y de oro, 200 kits de mejoras también de los tres tipos, 200.000 DP y un valor de x2 en los Model Suites que dejemos durante ese tiempo en el hangar. El día 12 del 8 recibiremos a Tenda, la simpática chica que nos enseña a jugar en el juego la primera vez que empezamos y será nuestra operadora personal. Y por último, el 19 del 8 recibiremos un contenedor misterioso de color negro que por el momento no se sabe qué es lo que tiene. Personalmente me gustaría que sea un Model Suite, pero no cualquier Model Suite. Hace tiempo que siempre tuve la idea de que algún crossover con alguna otra serie como puede ser Macros o la saga Super Road Wars quedaría muy bien en Battle Operation y además haría que el público que conozca esas series quiera sumarse también. Así que, ¿quién dice que este contenedor misterioso es algún robot de otra serie? Estaría muy 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 bueno. Y bueno gente, esa es toda la información que tenemos del evento que se viene. Repito, todo esto va a venir el día lunes para lo que somos de América del Sur. Creo que para Japón le llega el día martes, pero bueno, por un tema de ubicación como que nuestro lunes es su martes. Así que, nada, son solamente dos días gente que ya vamos a tener al ZZ en nuestras manos. Y en fin gente, saben que si les gusta este tipo de contenidos pueden dejar su hermoso like, compartirlo también para llegar a más personas. También, si son nuevos y se toparon con este vídeo, los invito a suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse mi próximo contenido. Sin más nada que decirle gente, soy Miguel Fontchon y será hasta el próximo vídeo. Chau chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!